Únete a la venganza de la gente normal Rock and Pop ¿Te recuerdas cuando los Simpsons lanzaron en 2D? Este lo lanzan a todo tulio y color Exacto, es la única película en el mundo En el mundo, y no estoy exagerando, en el mundo Estamos con Álvaro Díaz y Pedro Veirano Los creadores de 32 minutos Fundadores, aplausos Bueno, conversamos fuera del micrófono que ya no hay nervios, no hay nada Está toda la carne en la barrilla, ya está todo lanzado O sea, hay nervios pero no podemos hacer mayores cambios ¿En qué momento del tiempo en que 31 minutos estaba en la televisión Se les ocurre hacer la película y empiezan a trabajar en ella? ¿O es algo de los últimos 2 años del tiempo que se ha demorado en salir? Cuando terminó la primera temporada Nos dimos cuenta de que lo que al principio era un programa como de notas Se había transformado en un programa como de una comedia de personajes Y nos empezaron a interesar los personajes, ¿cachai? Y a trabajar en ellos y a contar historias sobre Juanini, sobre Tulio y sobre Bodoque Y queríamos conocerlo un poco más Entonces yo creo que ahí nos dimos cuenta que podíamos hacer una película sobre ellos, ¿cachai? Y la película hasta el día de hoy, llevamos casi 3 años metidos exclusivamente en la película Se ha hablado bastante de lo cara, que parece que es históricamente cara la película Para lo que es el estándar del cine chileno Sí, pero nosotros queríamos hacer una película, o sea, es la película que queríamos hacer No es tan cara en su género, es solo cara porque está hecha en Chile Y bueno, ojalá fuera más barato, pero salió así Eso se relaciona con, incluso un poco odioso, que se dice La gente empieza a sacar la matemática ¿Cuánta gente tendría que ir a ver 31 minutos para que se financiara la película? Claro, claro ¿Es así? ¿Es tan ruda la matemática? O sea, es absolutamente... Esto en algún lado también es un negocio, digamos Entonces tiene que ser negocio... En Chile tiene que ir mucha gente para que le vaya bien O sea, para que nosotros podamos recuperar, vivir entre inversionistas y todo Ahora nosotros tenemos la confianza de que 31 Minutos anda bien afuera Y que la película pueda andar bien afuera también Claro, hay mucho éxito en Brasil y en México también Claro, en México también lo van a estrenar en España Entonces... Claro, pero obviamente el público nuestro es el... Básicamente, principalmente y primariamente el chileno, entonces... Repiten el efecto cabezón, entran también otras personas ¿Cómo se hace para colocarle música a esta película 31 Minutos 2008? Este jueves el estreno La música se trabajó de la siguiente manera Nosotros trabajamos con el cabezón de Los Tentos Piedras en un inicio Como el músico de la serie más Nuestra influencia como gente que no participa en la música, digamos Él agregó a L'Angelo, en la tercera temporada, a L'Angelo Piratini de Huey Chafe Y ellos tienen... Yo creo que la gran virtud que tienen ellos es que no son músicos reducidos a su trabajo de banda, digamos ¿Cachai? Sino que son músicos súper abiertos, son súper... Con inquietud Con inquietud Claro Con inquietud El Cháfe lo podría meter al lado de bandas más bien duras, digamos, ¿Cachai? Pero L'Angelo es un Beatle maníaco por sobre todas las cosas, ¿Cachai? Entonces tienen... Al cabezón le encanta la música brasileña Anda siempre en búsqueda y así como llegaba a 31 Minutos en esa búsqueda Cuando llegó la hora de hacer música película llegó la hora de aprender lo que era una música de película, digamos Esto no es una colección de canciones como el programa porque iba a ser una cosa muy plana, ¿Cachai? Claro Un saco de canciones así, lo que no queríamos, ¿Cachai? Queríamos contar una aventura que no fuera interrumpida por cada cierto rato por canciones Encontramos un poco anticuado y fome de contar una historia así, ¿Cachai? Entonces el trabajo que se hizo más o menos fue... Ellos tenían una serie de temas Algunos eran súper bonitos, aislados, digamos Y empezaron a... empezamos a trabajar sobre estos temas, sobre estas bases Algunos a alargar, los otros a la mala le dábamos un tema, a Tulio le dábamos otro tema Y empezaron a armar una obra que si uno escuchara la lógica final de esto debería ser Yo me pongo los fonos, bajo los audios de voz Y me quedo con la música y la música puede contar la película Ese es el objetivo que uno busca, ¿Cachai? Esto es apoyado por el talento de un señor que se llamaba Prokofio Que lleva toda la parte final de la música de Alexander Nevsky y de Prokofio Que nos gustó tanto como quedó en un demo que hicimos que dijimos Bueno, usemos a Prokofio y... La probamos para ver como... para montaje, ¿Cachai? Después no podíamos sacarla, nunca más podíamos sacarla Finalmente, del éxito de 31 Minutos o de esta película ¿Depende el futuro de 31 Minutos o...? Depende el futuro de nosotros No, yo creo que depende del futuro del país Porque lo de la tele se acabó de golpe por razo, digamos O sea, que tuvimos que hacerlo porque no había como trabajar en la película y en la tele al mismo tiempo Entonces... pero hay que ver, o sea, esperamos el estreno y vemos que pasa A nosotros nos encantan los personajes y nos encanta contar historias con ellos Entonces, no sé, hay que ver El jueves entonces, ¿en cuántas salas? 40 salas 40 salas en todo el país En todo el país En todo el país O sea, en todos los países donde hay salas No son todos, ¿no? Sí, son todos los... Pedro y Álvaro de 31 Minutos, muchísima suerte también en la búsqueda Yo sé que la relación con Brasil, Nickelodeon es una cuestión muy grande que podría explotar México Mucha suerte aquí en Chile para empezar Pero no me cabe la menor duda, la verdad Es como darles un aguante nomás Porque esto va a explotar fuerte 31 Minutos se está de vuelta Muchas gracias Gracias muchachos por venir Chao, muchas gracias a ustedes por invitarme Muchas gracias a ustedes por invitarme